Si se marchó sin un adiós Que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós Que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay Todititos traicioneros Amores hay, cariños hay Todititos embusteros Y el aguajar de ese lugar Todo salen mis sufrimientos Y el aguajar de ese lugar Todo salen mis tormentos Llamo aquí y llamo allá Sé que nadie me conteste Miro aquí y miro allá Porque nadie se aparece Miro aquí y mirola Miro aquí y mirola Si se marchó sin un adiós Que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós Que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay Todititos traicioneros Amores hay, cariños hay Todititos embusteros El aguajar de ese lugar El aguajar de ese lugar Todo salen mis sufrimientos El papayán de ese lugar Todo salen mis tormentos Y el aguajar de ese lugar Llamo aquí y llamo allá Sé que nadie me conteste Miro aquí y miro allá Porque nadie se aparece Sé que más allá Sé que más allá Sé que más allá Quizás nos está ¡Gracias! ¡Gracias!